Bueno amigos, este, estamos en un video, este video va a ser el video más lindo que puede ver Estén al pendiente de lo que va a pasar Bueno, yo apoyo a Leo, ¿verdad? A que lo animo a que solucione el problema Porque, Leo, ¿cuántos meses llevas de separado, Leo? Ala Ya tiempo, parece Como, casi el año ¿Casi el año? Ajá, porque Mira, nos casamos El 24 de junio Del 2023 Bueno, entonces Entonces, pero Bueno, yo no conozco el corazón Ni sé cómo se trata Leo con su ex esposa, ¿verdad? Pero Leo dice que Él quiere todo con ella Va con todo Yo sé que Uno de hombre comete errores La carne es débil Va y pues Puchica, amigo Yo la cagué bien gacho Va, pero Uno se da cuenta Ya, pero es demasiado tarde Las cosas que hace uno Como le digo Surgió un cambio Cuando nació mi hijo Va y pues Ahorita lo que quiero es Recuperar pues Tu familia Mi familia Y estar juntos Los tres Pues Pero A ver Que dirá Dios Pues Ya serían Sí, sí, sí Entonces, amigos Este Leo Pues Creo que le quiere Regalar algo A su esposa Dale un detalle A modo de que Ella se anime La conquiste Y para que Ella se sienta bien Ya un año Hola, bestia Ay, qué bonito Ya Hola, bestia Leo Es bonito Me gustó Cómo Los girasoles Están bien bonitos Qué bonito Como yo le digo A Leo Él puede estar separado Pero Que no pierda El cariño Y el amor A su hijo Lo que más me gustó A mí Es de la rosa La rosa Calidad Sí ¿Qué falta de rosa Le metieron? De rosa Una docena de rosa Le metieron Una docena de rosa Es que la Bernada Dijo Ojalá Que alguien me regale Un ramo de rosa Ah, pues No, yo dije Chep, tal vez unirale Todo el corazón Dije yo Qué bonito Pero esta vez Se lo quiero regalar Yo a la mamá De mi hijo Y pues Yo estoy un poco nervioso Pero no sé Que te perdone, Leo O vos crees que te perdone Que me disculpe Porque perdón Solo a Dios Sí, pues Que me disculpe Las cosas Si la trate mal Se mira bien La trate mal Pero lo quiero Quiero que me disculpe Ella fue Un mal trato Que yo le había dado Este También lo que hizo Leo Está bastante grande Porque la mujer De él No perdona Dos engaños Dijo Por eso Que yo no le conozco El corazón A la mujer De Leo Pero dice Que está demasiado herida Porque Todos te engaños Todo Está grandísimo O sea Está grande Por eso es que Ella No supera Lo que vos hiciste Yo quisiera que me disculpara Y tal vez me dé una oportunidad No ahora Sino que más adelante Que te dé esperanza Que me dé esperanza Como que sí Me quiere dar Pero Siento nervioso También a la vez No sé qué me va a hacer Leo Porque No voy a hablar mal De ella Sino que Ella está joven Leo Ella está joven Y vos sabes que Al sopelote Acá hay Hambrientos Entonces yo digo Que Disculpate Tratala bonito Tal vez Y regresa Primero Dios Y regresa ¿Verdad? Tal vez Primeramente Dios Regresa Sí Mírala acá Ahí está Vamos Vamos ¿Verdas a ver A dónde se fue? No es que Para allá se fue Se fue con la mano Pase adelante Nena Porque la mano Se lo llevó Hay que ver Dónde Exactamente Está también Pues aquí hay Bastante gente A veces Me da pena Pues Que me mire Pero bueno Voy con todo Pues A lo que ella me diga A ver A ver Qué me dice Siento nervioso A ver Déjame No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque esa vez sí se lo rechazó y no lo quise recibir. Ah si, la rechazó, no me quiso recibir. Escúlate, 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 ahí viene, ahí viene. Oye, allá estaba, allá estaba, veníte. Dime. Escúlate, escúlate. Ahí está. Muy bien. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahorita la vamos a matar. Espere, vení, bravo. Ah si, allá viene, allá. Yo le digo a la Fernanda que este día me rechazó, pues, y me rechazó, pero a la vez. Pero lo bueno es que ya que te rechazó una vez, no vas a dejarte ahí. No, no voy a dejar de conquistarla. Tiene que seguir insistiendo. Sí, insistiendo, insistiendo. Bueno amigos, esperen esto, la reacción de Norma, la ex esposa, bueno, las esposas, las esposas, disculpen amigos. Las esposas de Leo, a ver cómo reacciona con este hermoso. Que va a estar hermoso. Al ahí se va a hacer. Porque Leo va con todo. Está dispuesta a lo que venga. Pero tenés que decirle cosas bonitas, Julio. No, sólo dárselo primero. Sí, exacto. Disculpa, carnal. Disculpa, venga, que salga el corazón. Que salga el pecho. Buenas. Bueno, fíjense que hay una sorpresa para usted. Leo. ¿Qué? ¿Qué? Mira bien ahí. Mira bien ahí. Mira bien ahí. ¿Sí? No, no te cargas. Vamos para allá abajo. Ajá. Porque es muy fuerte. Vamos. Por el bebé. Por el bebé. Sí, por el bebé. Allá, mira. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué fue? Pues en la esquina, ve, dice. Allá estaba mismo en los salvos allí. Sí, es cierto. Allá, de los llanos también. Mira, ve. Ahí es donde estuvimos ese día. Ese día, dice, ¿y qué día? Sí, yo no he visto ahorita que el parque. Aquí no se... Aquí sí ya. ¿Me dice, Leo? ¿Qué? Bueno. No, pues yo tengo una sorpresa para usted, ¿verdad? Yo sé que cuando pasó las cosas, yo sé que la trate mal. Y cuando yo acepto todos mis errores, lo que hice, ¿verdad? Yo sé que está mal, pero uno se arrepiente. Pero ya perdió las cosas, ¿verdad? Pero yo quisiera de que más que todo comenzáramos, pues, de nuevo, pues, y estar juntos allí con los tres, pues, con mi hijo. Quisiera que me disculpara. Yo sé que la maltrate o no sé si alguna vez la pegué o no. Le pegué, pues, no sé todo. Y la verdad estoy muy arrepentido, ¿verdad? Yo con mucho cariño y amor le quiero dar este signo de calle, ¿verdad? Pues no sé si...